Hay cantores, rebelín cantores, maní, maní cantores De mi cuba sin artancia, sus frutos mencionaré De mi cuba sin artancia, sus frutos mencionaré Produce caña y café, y cacao en abundancia Por las orillas parecientes, que bañe el río de Llara Por las orillas parecientes, que bañe el río de Llara Donde fue caliente y clara, se mantienen aborrentes El día que nací yo, nacieron tres flores bellas Nació el sol, nació la luna, y nacieron las estrellas Hay cantores, rebelín cantores Hay cantores, rebelín cantores Maní, maní, cantores Hay cantores Hay cantores, rebelín cantores Hay cantores, rebelín cantores Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.